¿Puedes hablar de inglés? Sí. Bueno, entonces hablemos de Inglaterra. Hablemos, hablemos. Qué bien que estuvieron. Qué bien le vino el recambio, porque yo no creo que sea técnico la cosa. Esto ya viene desde abajo, son campeones sub-17 o sub-20, me parece. De los dos. Bueno, esto habla a las claras de que se están forjando los chicos que Inglaterra antes no tenía. Inglaterra se veía y que jugaba un jugador por cada equipo en el campeonato de la Premier. Y los demás eran todos extranjeros. Entonces, eso es lo que me parece que ahora los Sterling, los King, los Vardy o Stone, que les dio una fortuna al Liverpool. Pero me parece que le dan otro toque, no es pasar la mitad de la cancha y meter el pelotazo. No, quieren salir a jugar, quieren salir tocando. Y ahí encontraron, bueno, algunas que otras facilidades con respecto al rival que tenían. Se habló mucho del toque de hoy día, incluso España en ese sentido, parecen los maestros. Pero yo recuerdo muy bien la selección del 86, el cuadrado que ustedes tenían a la mitad de la cancha, como tocaba la pelota. Ahí era imposible, porque parecía que no marcaba a nadie, pero marcábamos todos. Parecía que no corría a nadie, pero corríamos todos. Sabíamos relevarnos, sabíamos que si el Chichos salía a la mitad de la cancha, nosotros teníamos que ir a la derecha o a la izquierda. El toque es un arma fundamental, fundamental tanto en la salida como en el retroceso cuando te atacan. O sea que lo ve más sutil a Inglaterra. Lo veo con más jugadores, con más jugadores que quieren jugar a la pelota. Más que al fútbol de la Premier, que es eléctrico, que no se va nunca a la pelota afuera. Me parece que lo que se hizo este técnico fue sacarle un poco la electricidad a Inglaterra y meterle mejor, no es siempre a un toque. Es agarrar la pelota y tocarla, agarrar la pelota y tocarla. Cuando es de primera, ahí te matan. De primera con este team que es un fenómeno para mí. Y Sterling son diferentes, son diferentes. Verdades también, Diego, que jugaron con Panamá, que vino a probar cómo es un Mundial. Pero está bien, está bien. Lo de Panamá, a mí me encantó cuando hicieron el gol porque la gente era como si hubiese ganado la final. O sea, nosotros por ahí estamos acostumbrados a otra cosa, hacemos un Mundial y no podemos llorar si perdemos ella. ¿Tuvieron sentido del humor? No, es que ellos vinieron, ya sabían a lo que venían. Sabían que entraban a un túnel muy negro, muy negro porque iban a encontrar equipos mucho más difíciles que la clasificación que tuvieron. Y lo hicieron de la mejor manera y festejaron como quisieron. Y está bien, está bien. Porque ya el hecho de llegar a un Mundial, siendo Panamá un país muy chiquito, un país que siempre tiene que luchar con México y con Estados Unidos, y siempre está ahí, no tanto en el candelero, pero sí llegaron a este Mundial y lo festejaron de la manera que lo festejaron. Han sabido disfrutarlo. Seguro. ¡Suscríbete al canal!